Hola, me llamo Juan. Tengo una familia muy pequeña. Mi madre tiene 65 años y mi padre ya no está con nosotros. Tengo un media hermano mayor y media hermana mayor. Mi hermano tiene 49 años y mi hermana tiene 44 años. Todos vivimos en Waco, Texas. Todos venimos de Lubbock, Texas. A mi madre y a mi hermano les gustan los perros y a mi hermana les gustan los gatos. Yo no tengo mascotas. Mi madre es enfermera y mi hermano es fontanero. Soy el hermano más joven. Mi madre es de Arkansas y mi padre era de Texas. Tengo una tía en Nueva México y un tío en Oklahoma. Mi tía es rubia y es muy bonita. Mi tío se parece a mi padre y es muy viejo. Quiero tener hijos propios algún día. Gracias por conocer mi familia. Adiós. Hasta luego.